¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más. Bienvenidos a PayD2. Hoy os traigo Destrozacentros en Desolación One Down. Obviamente no lo he puesto en One Down, se me olvidó ponerlo, pero vamos, el puto atraco se puede hacer en One Down porque no os van a tirar en ningún momento, así que es absurdo el One Down en sigilo porque prácticamente no te van a tirar nunca. Pero bueno, chicos, hoy os traigo Destrozacentros, ¿vale? Destrozacentros ya lo sabéis que no está hecho para hacerse en sigilo, pero se puede hacer en sigilo como vais a ver aquí. Está un poco bug porque deberían pillarte por los cristales, pero bueno. Vamos a esta parte de aquí de los vinos y vamos a empezar a destruir todos los vinos, ¿vale? Intentando llevar a los mayores civiles posibles a la parte de atrás, ¿vale? Así no nos ven si algún civil o guardia pasa por delante, ¿vale? Lo estoy grabando esto por encima y voy a intentar comentarlo así por encima rápidamente. Y nada, vamos a la parte esta de los vinos, destrozamos todos los vinos, todos, todos, todos los vinos. Ahí vais a ver que yo uso la melee, pero al final me acabo aburriendo, ¿vale? Me acabo aburriendo y digo, mira, paso, ¿sabes? Y lo voy a hacer a arma y paso completamente. Vais a ver que más adelante paso a la zona de al lado, a la derecha. Y luego se me alerta uno de los civiles que está en la joyería, ¿vale? Atendiendo en la joyería. Y tengo que reducirle y de paso pues así cojo las joyas, ¿vale? Que vais a ver que yo cojo solo una bolsa de joyas porque no se pueden dejar bolsas. Ya te digo, esto no está hecho para jugarse en sigilo, ¿vale? Así que no podéis llevaros botín prácticamente. Pero bueno, ahí vais a ver que termino de destruir toda la botella, se me junta ahí un civil y digo, ¡Oh, mega, perfecto! Fue otro civil más al saco. Y nada, ahí sigo con mis botellas de vino. También muy importante en este mapa, como vais a ver antes, pues uso bastante el coche, ¿vale? Destruís el coche con 4 o 5 melees. Veis que pegará un petardeo y luego rompéis los cristales que eso os va a dar bastante dinero extra, ¿vale? También los cartelitos LEDs que hay por ahí por encima de las tiendas al lado. También os dan bastante dinerito y se consideran bastante dinero. Y por última, siempre voy a lo de los iPads, ¿vale? A lo de los... a la marca Apple, ¿no? Sería de esta tienda, ¿no? La tienda de Apple. Y empiezo a destruir como un loco con el rifle asalto, pues, alguna de las... Algunos de los, pues, yo qué sé, los portátiles, los auriculares, todas esas cosas. Y con eso ya prácticamente tendréis los 50.000 en daño materiales y podréis conseguir este atraco. Bastante fácil, la verdad, no me costó prácticamente nada. Esto fue el segundo intento y no lo había probado casi nunca. Vais a ver que tengo los logros hasta, eh... Creo que Overkill, si no me equivoco. Porque es que Destroza Centro me parece un mapa muy fácil. Aparte de que ya lo hice en sigilo en la Play 3, ¿vale? Pero, vamos, prácticamente no me acuerdo porque eso fue más o menos sobre 2014. Así que ya os podéis imaginar si no me acuerdo absolutamente nada, ¿vale? No me acordaba absolutamente nada, ni por dónde empezar ni nada. Pero, bueno, yo sabía que más o menos tenías que empezar por esa zona, ¿vale? No sé si era vinos o joyería. En el primer intento hice joyería y me pillaron. Y dije, mira, voy a hacer por vinos. Y, pues, mira, era por vinos y ya está. O sea, podéis seguir los pasos que hago yo para conseguir los 50.000 y poder hacer esta otra con el sigilo para las máscaras. Sobre todo, es muy útil. Pero, bueno, chicos, espero que os haya jugado útil este vídeo. Y nada más, os dejo con el gameplay. Y nada más. Si os gusta este vídeo, recordad darle like, suscribiros para más pedidos por el canal. Y ahora sí que sí, me despido. Soy Dinax. Chao. I'm not going to tell you your business, but collateral damage like this gets expensive. 25,000. Halfway, guys. I don't have to remind you, every hostage is an asset. If you'd like to make a call, please hang up and try again. If you need help, hang up and then dial your operator. 25,000. Halfway, keep moving. Watch your background. Spare the civilians. A professional doesn't need to kill those people, you know. $30,000. A security guard. A security guard. $35,000. $35,000. $35,000. A security guard. Watch your background. Spare the civilians. 45,000 There's no advantage of shooting civilians Stay pro, man 50,000, huh, is there anything left? 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 Seguir. 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 Wait, you saw it. You should see it now. Just 30 seconds left. I hope you're ready. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!